¡Suscríbete al canal! ¿De acuerdo? Para poder crear una GPO de seguridad o una GPO de inicio o una GPO de seguridad, vamos a ver como lo llamamos, GPO seguridad general, por ejemplo, ¿vale? Una GPO de seguridad general que aplicaríamos a todos los puestos del dominio o ya podríamos ir filtrando si en algún momento, bueno, pues no queremos que se aplique, pues a lo mejor a cuentas de administrador, etc. Pero considero que es interesante e importante que tengamos, bueno, pues alguna plantilla, alguna GPO con unos, con algunas configuraciones, pues digamos que podrían ser de aplicación en el 90, 95, 99% de nuestros clientes, como la que vamos a ver hoy del control de cuentas de usuario, creo que es importante, ¿vale? Vamos a ir editando esto y, bueno, pues ahora conforme editamos, me voy a ver, ya estás, venga, perfecto. Os voy contando más chorradas de estas. Bueno, vamos aquí a configuración de equipo, directivas, Windows, ver si me acuerdo, Windows, seguridad, mira, el ratón sabe dónde es. ¿Locales? Seguridad, aquí están, vale, perfecto. Bien, aquí tenemos un montón de configuraciones o de directivas de seguridad, ¿de acuerdo? De hecho, si vamos un poquito atrás, tenemos asignación de derecho de usuario y directivas de auditoría. Aquí en la configuración de directivas locales, creo que es, bueno, pues un buen conjunto de directivas que podríamos revisar y, bueno, pues estudiar si pueden ser de aplicación en la mayoría de los casos. Como comento, la idea general sería, pues, ya otra vez con vuestra participación, que entre todos podamos tener una o dos plantillas de seguridad, ¿vale? Que serán descargables, por supuesto, en soporte T-Pro para todos los suscriptores, bueno, pues para simplemente descargar y aplicar. Pero bueno, también que comentéis por qué ponéis una o por qué no las ponéis o si no sois, bueno, pues muy, digamos, proclives a este tipo de medidas, ¿no? De este tipo de iniciativas, ¿no? Decir, bueno, vas a meter una directiva tal, no, porque luego es un problema tal, o ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, yo voy a trabajar aquí, como os he comentado, tenemos estas del control de cuentas de usuario, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, esta misma, control de cuentas de usuario, comportamiento a petición tal, ¿vale? Le damos aquí y aquí dice elevar sin preguntar, pedir credenciales en el escritorio seguro, pedir consentimiento en el escritorio seguro, ¿vale? Aquí ya podemos definir qué acción queremos que se lleve a cabo de cara al usuario, pues, por ejemplo, pedir consentimiento en el escritorio seguro, ¿vale? Metemos esta, ya tenemos una apuesta, bien, por cierto, ¿qué es esto del escritorio seguro? Me imagino que todos lo sabéis porque no es nuevo. Bueno, el escritorio seguro, ¿sabéis qué es esto? Que se pone la pantalla así un poquito en gris y que te pide permiso para llevar a cabo una acción. Bueno, lo interesante es que cuando sale ese cuadrito aquí en la ventana, a ver si podemos llegar a alguna configuración que lo tenga. A ver, como estoy como administrador, a ver, ver registros de eventos, no, esto sale el escudito aquí, pero no... Antes era con el escudito, ¿eh? Los que tienen el escudito son los que te... Pero bueno, como estoy como superadmin aquí, pues no me pide nada. Bueno, eso que sale la ventanita que te dice que si quieres permitir que tal, que cual, bien, cuando sucede eso, lo que está pasando realmente con el sistema es que en ese momento se han parado todos los procesos del sistema, todos los que ha ejecutado el usuario e incluso algunos otros del propio sistema, ¿de acuerdo? Ahí se pararía todo. Y hasta que aceptamos o no aceptamos, el sistema se queda, que digamos, en un estado congelado. ¿Ok? Bueno, pues un apunte que quería hacer. Pero bueno, a lo que iba y a lo que voy. ¿Qué os parece este tema? ¿Vosotros lo aplicáis? ¿No lo aplicáis? ¿Es esa idea que muchas veces tenemos los admins? Me ha ocurrido esto tal, sería interesante, pero que no se llegue a aplicar tal vez por el problema de tener que estar buscando entre las GPOs. Por eso comento que puede ser muy, muy interesante y muy productivo para todos que vayáis aportando también qué GPO. Pero tampoco es que me deis el listado vuestro, ¿vale? Eso es algo ya muy personal si es que lo tenéis. Pero bueno, alguna directiva, dos, tres directivas, que ya vea, pues esto puede ser interesante o aquello tal. Y las vamos viendo y las podemos poner a prueba si queréis en siguientes vídeos, ¿ok? Y como comento, bueno, cuando tengamos una GPO bastante completita, lo que sí que estaría guay es publicarla en Soporte TiPro para que la podáis descargar. Con esto me despido, amigos y amigas, espero que os haya gustado el vídeo y me quedaré muy pendiente de todos vuestros comentarios y, bueno, de todas vuestras recomendaciones de seguridad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.